Recibimos ya a nuestro próximo invitado, Sergio Massa está aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio, gracias por venir. ¿Cómo les va? ¿Cómo va el embarazo? Sí, muy bien, acá cursando ya el sexto mes, así que muy bien. Somos cuatro en la mesa. Bueno, muchos para preguntar respecto de este mes de febrero, en el que en el día de ayer justamente conocimos algunos datos de inflación, inflación de enero, que fueron o resultaron superiores a lo que estimaban incluso a los gremios, las consultoras privadas, y mientras tanto hay un presidente que dice que la inflación está bajando. La inflación es uno de los símbolos más claros del fracaso del gobierno. Es tal vez el más claro porque le pegan al bolsillo a la gente, porque el jubilado cuando va al supermercado tiene menos, cuando la pyme tiene que hacer sus costos le cuesta más, cuando el comerciante tiene que renovar stock, se encuentra con que los precios aumentaron, y te diría, es una de las fotos más fuertes del fracaso del gobierno. El gobierno no encontró el rumbo económico porque eligió mal el camino, miró todo el tiempo al sistema financiero y a la patria financiera, en lugar de mirar el consumo, la realidad del trabajador y el jubilado, y la patria productiva, la pyme, la empresa, el comercio, que son los que mueven el PBI de la Argentina, porque el 80% del PBI de la Argentina depende del consumo, depende del mercado interno. Sergio, hablábamos el otro día con un economista y planteaba esta idea, redistribución del ingreso hacia el interior de la sociedad, como un nuevo plan económico o una nueva Argentina. ¿Esto es lo que tiene que plantear el nuevo gobierno, si es que Macri no es reelecto, o sea que vuelva la demanda de la Argentina? A ver, la mayoría de los argentinos, está claro que a este gobierno, obviamente que lo respetan desde la democracia, pero no lo van a elegir en octubre. Argentina el 10 de diciembre va a tener un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno tiene varias obligaciones, la primera es llamar a un gran acuerdo por Argentina, donde resolvamos una reforma tributaria para bajar impuestos, la presión impositiva no da para más, no da para más. Hay gente que trabaja 18 días al mes para pagar impuestos. Donde vos tenés que rediscutir el tema del federalismo, no es posible que en Jujuy tengas la mitad de los hogares sin internet, y en la capital federal tengas más de un hogar, más de una conexión de internet por hogar. Eso te habla de las desigualdades, es una lotería, sos más o menos argentino, tenés más o menos posibilidades, de acuerdo a donde nacés o a donde no. El tema educativo, no solo el tema del salario docente, el tema de qué vamos a hacer con el sistema educativo en la Argentina, qué van a aprender nuestros hijos. Misiones tiene un ejemplo, la escuela de robótica, que es un ejemplo de hacia dónde tiene que ir en el siglo XXI la educación. Bueno, tenemos que multiplicarlo por miles. Rosario tiene otro ejemplo, el Instituto Max Planck, la ciencia aplicada a la investigación para generar valor argentino. Hoy en la Argentina están los equipos que pueden resolver el Parkinson, el Alzheimer, y que además pueden generar mucho ingreso en la industria de las medicinas, porque imaginate si en la Argentina se resuelve ese tema, vendérselo al mundo. Después hay un tema que tiene que ver con la realidad del salario contra los servicios. ¿Cuál es el principal problema de la inflación y de la economía argentina? Que acá hay 10 grandes ganadores. Acá ganaron las empresas de luz, de gas y las petroleras. Mirá los balances del año pasado. Ganaron esos 10 y ¿quiénes perdieron? 25 millones de argentinos. Porque el tarifazo pegó en la inflación, porque el tarifazo pegó en la cuenta del comercio, porque el tarifazo pegó en la pyme. Y entonces, 960 mil millones de pesos salieron del bolsillo de 25 millones de argentinos y fueron a parar al bolsillo de 10 empresas. Es mirar los balances y mirar cómo se cayó el consumo. Entonces, la luz, el agua, el gas, no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios. Se llama coeficiente de variación salarial técnicamente. Pero lo que haces es poner un límite a la idea de apropiación de ingresos que las empresas que casualmente son de muchos amigos del presidente han generado en estos últimos años. Bueno, un próximo presidente tendrá que hacer frente a todo eso. Y eso genera, de alguna manera, enemigos. Enemigos que son quienes están al frente de esas empresas. Y también es una posición muy difícil para alguien que decide gobernar, pero claro, en favor de aquellos que menos tienen. En definitiva, gobernar en un país en vías de desarrollo como es la Argentina es poner límites y lograr equilibrios. Porque si no se te concentra. Cuando hablamos de los países más empobrecidos, ¿qué vemos? Muy poquita gente muy rica y mucha gente muy pobre. El ejemplo más sintomático son los países africanos, pero podés, inclusive en Latinoamérica, ver esa realidad. El Estado argentino históricamente ha defendido la movilidad social ascendente y Argentina tiene una marca, la clase media, que era la que permitía ese principio de equilibrio. El Estado tiene un rol central en eso, en poner límites, en poner equilibrio, en limitar la idea de que hay 20 que porque tienen poder, porque imponen ideas, porque imponen sus fuerzas, se llevan todo. Y eso, en definitiva, es gobernar. Y eso es comprometerte con tu gente, con tu pueblo. Eso es tener una mirada en función de tu patria y no en función de 10 empresas. Ahora, Sergio, millones de personas en la Argentina, y vos tenés un equipo económico que te debe informar, que cobran planes sociales. Esto no es una solución, ni para los gobernantes, ni tampoco para quienes cobran esos planes sociales. La gente lo que quiere es trabajar, y nos lo dicen a nosotros en las manifestaciones. Que venga un gobierno que cree empleo, ¿no? Mira, yo siempre pongo el ejemplo de Alemania. Alemania, cuando se fusiona, cuando se une en Alemania del Este y Alemania del Oeste, tenía un problema de asimetrías de capacidades laborales entre los alemanes de Alemania Occidental y los alemanes de Alemania Oriental. Hubo un programa de capacitación muy fuerte. Acá el desafío es transformar los programas sociales en programas de empleo y capacitación laboral. Acá el desafío es darle a la PyME. Argentina tiene 800.000 PyMEs. Si yo le digo, mirá, ¿sabés qué? El plan es el piso que yo te pongo. Vos ponés la diferencia y no te cobro impuestos. A las 800.000 PyMEs. Y cada PyME tomara un empleo, uno. Sabemos que hay PyMEs de 100, de 200. Un empleo, vos estarías generando de movida 800.000 nuevos puestos de trabajo. Porque además a la pobreza se le gana con trabajo y con educación. Los planes son la emergencia. Lo permanente, lo que te saca de la pobreza, lo que te genera la idea de llevar tu esfuerzo a tu casa, a tu mesa, es precisamente el trabajo. Entonces, es simple, romper esta pared que hay hoy que el que tiene el plan no puede ir al mercado de trabajo. La tiramos abajo. El plan es el piso. El empleador pone la diferencia del salario de convenio y no le cobro impuestos. Porque el Estado hoy no cobra impuestos por ese plan. Con lo cual, que no me vengan con el verso del costo fiscal. No hay costo fiscal ahí. Pero te permite sacarlo del plan y meterlo al mercado de trabajo. Tres años tiene ese proyecto en el Congreso. Este gobierno no quiso discutirlo. Lo mismo en el empleo para los jóvenes, en el programa de capacitación laboral para los jóvenes. Programa de empleo joven, que Córdoba además lo ha desarrollado de manera muy exitosa. Desgraciadamente no lo pudimos ni discutir, ni transformar en ley, ni avanzar a nivel nacional. Porque el gobierno no tiene puesto el foco en el trabajo. Esto es, la patria productiva, la que genera trabajo, la que invierte, o la patria financiera. Y el gobierno eligió por la patria financiera. Mira todo el tiempo los fondos de inversión de Estados Unidos, en lugar de mirar lo que le pasa a la PyME de la Argentina, que es la que invierte, la que produce, y la que mueve la economía argentina. Ayer lo escuchaba hablar justamente del momento en que había propuesto grabar la renta financiera como algo que había sido un error y que, bueno, a futuro tiene una mirada distinta. No, 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 no. Yo lo que dije fue, Chiche me preguntaba en una charla, Chiche Helvund, ¿sabes? Sí, sí, lo puede nombrar, sí. Me preguntaba que si yo no sentía que había sido un error enfrentarme en el 2015 a los bancos que terminaron, muchos de ellos, apoyando a Macri, ¿no? Y yo lo que le decía es que grabar la renta financiera en definitiva es una obligación. A ver, Daniela, vos pagás más bienes personales que el que tiene la plata en Suiza. Sí, claro. Porque el gobierno no quiso compensar lo que perdía bajando el impuesto a las ganancias con el impuesto a los bienes personales de los que tienen la plata afuera. Yo lo que digo es vamos a eliminar el impuesto a las ganancias cobrándole a los que tienen la plata afuera para compensar lo que pierde el Estado. Hay un PBI de la Argentina afuera. Hay un PBI completo de la Argentina afuera por desconfianza, porque además con 50% de tasa de interés en la Argentina es mejor timbiar que producir y trabajar, ¿no? Sergio, ¿qué opinión tienes sobre las protestas de los movimientos sociales, movimientos sindicales? Algunos lo quieren llevar a un problema de tránsito, de piquete, ¿no me dejan llegar al trabajo? ¿O es una cara de la triste realidad que vive el país? Es las dos cosas. Es una cara de la triste realidad que vive el país, pero también está en juego la libertad de circulación y la libertad del otro para no perder el presentismo en el empleo. Es las dos cosas. Ahora, para eso, vos lo que tenés que tener es la capacidad de articular soluciones concretas. Porque si no, la discusión es si me das 10, 12 o 14 de plan, dale trabajo y el que hoy está reclamando porque no le alcanza para comer va a estar en el laburo. Y después me decís, no, pero hay algunos que están politizados. Los que están politizados, lo que tenés que tener es actitud y aptitud política para resolverlo. Ahora, el dato objetivo, el dato de la realidad es que en la Argentina desde que asumió este gobierno la pobreza creció. Un gobierno que decía que iba a pobreza cero. El dato objetivo, el dato de la realidad es que un gobierno que se comprometió, yo el otro día veía, viste que a veces te mandan en el teléfono esos videítos, veía un videíto en el teléfono eso de que el presidente, el actual presidente, entonces candidato decía, no, Mirta, yo la inflación la resuelvo de taquito. Récord de inflación. Decía, no, no vamos a hacer un tarifazo. Récord de tarifazo. Récord. Entonces, el problema es que acá lo que hay es una decisión muy clara. Gobiernan para poquitos. Gobiernan para un sistema económico que mira la rentabilidad sin mirar que en realidad la rentabilidad más importante que puede tener la Argentina es la de la economía pyme, la de la economía productiva. En las últimas horas, y lo llevo al tema docente, porque es lo que se viene, ¿no? La discusión paritaria de los docentes. Bueno, sabemos que hubo reunión en Ciudad, también en Provincia de Buenos Aires, y se planteaba la idea de que los padres de los alumnos estén presentes en la discusión paritaria. Y yo pensaba, bueno, es otra forma de enfrentar de alguna manera, ¿no? Al trabajador con el trabajador, acá sería el padre con el propio maestro, que en realidad el maestro lo que está pidiendo es un aumento de salario, algo absolutamente lógico, cuando el padre también tiene sus dificultades, ¿no? para obtener un aumento de salario. ¿Qué le parece esa propuesta? Lo primero que creo es que el gobierno cada vez que tiene un problema lo que busca es enfrentar a los argentinos en lugar de resolverlo. Esto es sistemático y en todos los temas. Un gobierno que además decía que venía a unir a los argentinos. Los docentes en la Argentina son de los peores pagos del mundo. Hoy hay un informe publicado en el que podemos comparar cuánto cobran nuestros docentes ayer no contábamos. Es el más bajo. Y además, acá hay una cuestión que es de fondo. Los gobiernos nacional y provinciales, hoy, que estamos a 20 días del inicio de clases, tienen que convocar a la paritaria y no levantarse hasta que no resuelven. Un día, dos días, tres días, ver de dónde van a salir los recursos, ver cómo le van a actualizar. Todo lo que perdieron los docentes a lo largo de este último año y medio, producto de una inflación que le ganó largamente a los salarios. Ahora, lo que no puede pasar es que pretendan transformar una pelea de pobres contra pobres la discusión sobre el salario docente. Hay otras discusiones que hay que dar. Porque también está en juego la educación del siglo XXI, esto que les decía antes. Yo quiero que los chicos que vayan al colegio aprendan robótica, aprendan programación, aprendan informática, porque es el mundo que viene. Y eso inexorablemente también requiere de capacitación docente. No puede ser que en la Argentina hablemos solo del tema educativo cuando hay que discutir los salarios de los docentes. Pero los docentes hablan de eso cuando vienen. Este es un gobierno, claro. Hablan de infraestructura, de escuelas, bueno, como la de Moreno, ellos siempre piden eso. Lo que pasa es que el salario termina siendo como lo primario y fundamental. Bueno, pero vos fíjate, este es un gobierno que prometió 3.000 jardines de infantes y un día dijo, no, vamos a hacer aulas, no jardines. Prometieron 10.000 aulas. Con suerte van a llegar a 1.800 a fin de este año. O sea, no crecimos en aulas, no crecimos en jardines, no tenemos el tema de la jornada extendida, ni el tema de la tecnología en la educación preparando a nuestros hijos para el siglo XXI. Entonces, hay que discutir el salario docente y también hay que discutir cómo la robótica, la informática, la programación, el análisis de sistemas es parte del proceso educativo de nuestros hijos. Porque además, ¿sabes lo que pasa? Que los chicos terminan aburridos en el aula. Porque lo que por ahí les cuentan, digamos, leyendo un libro, lo buscan en el teléfono con una velocidad. Yo lo veo en mi hijo. Mi hijo está 20 años adelante mío en el manejo de todo lo que es la tecnología. Y entonces vos le decís, no, bueno, porque en el cruce de los Andes y él te dice, no, papá, pará, iba a buscar. Ahora, alguien les tiene que enseñar a distinguir qué es la información buena de la información falsa, cómo se sistematiza esa información, aprenderla, incorporarla al proceso de enseñanza. Pero para eso vos necesitás que cada aula tenga cada chico con su iPad, que cada chico tenga su computadora, que el docente sepa interactuar, mandarle los trabajos en los grupos de WhatsApp. Cosas que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Sergio, ¿cómo va a ser para convencer a una porción del electorado que piensa o dice de usted que lo acompañó Macri al comienzo del mandato, después se separó, pero este sector dice, no, Massa es muy parecido a Cambiemos. ¿Cómo va a lograr convencerlo? Esa porción del electorado. Mire, la única fuerza política que enfrentó en el 2016 a este gobierno por el tema tarifas, ¿llegamos hasta la corte? Fuimos nosotros. Llegamos hasta la corte. Y la corte nos dio la razón. Arranqué mandándole una carta al presidente, arrancamos mandándole el 28 de abril del 2016 una carta a la Anguren. Alguno puede decir, bueno, pero usted lo acompañó al presidente a Davos. No, yo acompañé a la Argentina a Davos, como un líder opositor que le decía al mundo empieza una nueva etapa, pongan los ojos en la Argentina porque necesitamos generar trabajo. Y la verdad es que no, no solo no me arrepiento, con cualquier gobierno que necesite en una nueva etapa construir confianza en el mundo lo haría. ahora, nunca pensé y por eso después terminé enfrentado con el impuesto a las ganancias que iban a ser el mamarracho que hicieron que terminó generando que en la Argentina pasáramos de 1.200.000 a 2.200.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias y esa pelea usted recordará que fue en noviembre del 2016 generó que empezaran a hablar de la ventajita de lo oportunismo. ¿Sabe qué? La ventajita la terminaron sacando los amigos del presidente que son dueños de las empresas de energía y de petróleo y perjudicaron a la gente. La ventajita la sacó la FIP que perjudicó a un millón de trabajadores y ahora a los jubilados. Massa dijo en los últimos días que no tendría problema en asumir un rol secundario por ejemplo en pos de esta Argentina como lo acaba de explicar claramente recién y que en caso de asumir el 10 de diciembre bueno el 11 en realidad convocaría una especie de pacto de la Moncloa a muchos otros sectores para que puedan marcar cuáles son los lineamientos para esa Argentina que necesitamos en los próximos cuatro años. La pregunta es uniendo estas dos declaraciones si esa unión se diera antes no tendría problema en asumir un rol secundario y en todo caso tendrían garantizado un triunfo por sobre Mauricio Macri eventualmente. nosotros tenemos la obligación de construir una nueva mayoría Daniela para darle un nuevo gobierno a la Argentina y tenemos la obligación además el 11 de diciembre por los desafíos que tiene que recorrer la Argentina de llamar a un acuerdo político económico y social donde empresarios trabajadores Estado fuerzas políticas credos estén sentados en una mesa dándole a la Argentina 20 años de previsibilidad en el tema empleo en el desarrollo federal en los temas medioambientales Argentina perdió 6.500 millones de dólares por catástrofes climáticas no estamos en condiciones de andar regalando 6.500 millones de dólares en los temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico porque si no los dueños de la muerte de nuestros hijos siguen tomando preeminencia y presencia en el tejido social argentino tenemos que enfrentarlos con toda la dureza y con el compromiso de todas las fuerzas políticas tenemos que tener un nuevo código penal donde 10 años de condena sean 10 años de cárcel donde el narcotráfico tenga perpetua donde la violación seguida de muerte tenga perpetua donde el femicidio tenga perpetua tenemos que ser ejemplares en los castigos esto requiere de un gran acuerdo yo obviamente tengo vocación de liderar tengo además si querés el aprendizaje de los errores que me llevaron inclusive a las derrotas y sobre todas las cosas tengo una amplia capacidad de diálogo y de búsqueda de consensos me gusta armar equipos hoy muchos valoran el equipo económico pero el equipo educativo del frente renovador se distingue siempre cuando aparece la discusión del sistema educativo el equipo medioambiental lo mismo el equipo de seguridad ni que hablar pero no tengo problema desde el punto de vista personal no necesito trabajo yo pretendo poner mi mejor energía la pasión que siento por la Argentina al servicio de la gente vivo en un país que a mis viejos le dio todo mis viejos son inmigrantes los dos llegaron con una mano adelante y otra atrás yo soy primera generación de argentinos tengo la obligación de devolverle con esfuerzo con laburo digamos lo que en algún momento el país le permitió a mis viejos que es llegar con una mano adelante y otra atrás y construir una familia de clase media en la Argentina que es la historia de muchos argentinos eso me pone con una responsabilidad después el lugar lo va a definir la gente siento que puedo ser que puedo hacer un gran trabajo siento que aprendí de mis errores siento que estoy en condiciones de liderar la etapa que viene pero también siento que lo más importante es el para qué tenemos que construir un gobierno que mire la clase media trabajadora argentina que mire el mercado interno que cuide la producción nacional y que sienta orgullo cuando vemos la bandera y no que la esconda algunos dirigentes señalan de la oposición que este gobierno está terminado en términos de proyección me refiero a un segundo mandato de Macri usted que piensa que el fracaso económico el fracaso social y el fracaso en términos de generación de empleo y de generación de una educación de calidad le puso punto final en la sociedad o sea la sociedad te califica este gobierno cuando asumió dijo califíquenme por la lucha contra la inflación por la lucha contra la pobreza y está reprobado y la gente ya reprobó a este gobierno ahora es nuestra responsabilidad de encontrar un sistema para dirimir liderazgos en la oposición construir una nueva mayoría para que el 11 de diciembre empiece una nueva etapa y un nuevo gobierno en la Argentina Maza muchísimas gracias por haber venido gracias y éxito en los meses muchas gracias muchas gracias bueno lo mismo para usted gracias